Hola, el día de hoy te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Aprende con Cata. Hoy te voy a dar 10 tips de estudio que te pueden servir como me sirvieron a mí durante mi colegio y mi carrera universitaria. Estos tips son personales, es decir, me sirvieron a mí, pero a cada persona le sirvió algo diferente. Entonces tú puedes practicarlos o puedes crear tus propios tips para que te vayan a ir en el colegio y en la universidad. Sin embargo, a mí me funcionaron y por eso te los quiero enseñar en este vídeo. El primer tip es ir a todas las clases y poner atención. Esto es tanto para el colegio como para la universidad, porque algunas personas se quejan de que les va mal en el colegio o en la universidad, pero no van a todas las clases. Yo siempre digo, la primera cosa que tú debes hacer es ir a todas las clases. Así no entiendas todo, por lo menos tienes todo consignado en tus apuntes y de esta forma puedes formular preguntas o hasta de pronto hacer amigos en la clase y preguntarles a ellos y ¿por qué no preguntarle al profesor? El segundo tip es leer tus apuntes varios días antes de los exámenes. ¿Por qué te digo eso? Porque muchos estamos acostumbrados a estudiar el día anterior al examen o 15 minutos o 5 minutos antes. Entonces, pues está comprobado que la memoria va aprendiendo las cosas como de a poco. Si tú estudias algo, por ejemplo, 10 minutos antes de un examen, te lo vas a aprender para el examen, pero pues la idea no es aprenderse cosas solo para los exámenes, sino para la vida. Si tú quieres que el conocimiento perdure, debes leer tus apuntes y hacer tus ejercicios días antes, no necesariamente una semana. O sea, cada persona va mirando cuánto tiempo necesita para mirar las cosas y después aprendérselas. Puede que algunas personas necesiten una semana, una hora al día, otros 15 minutos al día, eso depende de cada persona, pero sí te aconsejo mirarlos días antes, por lo menos 3 o 4 días antes. El tercer tip es hacer todos los talleres o actividades que te pongan en clase. ¿Qué pasa en los talleres o actividades que te ponen en clase? Estas actividades te generan una autonomía, es decir, tú eres capaz de hacer las cosas solo sin necesidad de la orientación diaria, entonces tú vas aprendiendo qué debes hacer y además tienes la oportunidad de que el profesor te lo corrija. Entonces, si tú haces todas tus actividades, estás estudiando y practicando para los exámenes y, como te digo, para la vida. El cuarto tip que te doy es repasar los apuntes antes de dormir. Yo lo hice durante todo el colegio y toda la universidad. Yo siempre, así yo estudiaba en las tardes o en las mañanas, antes de irme a dormir, leía mis apuntes y leía los ejercicios que había hecho. No es ponerte a hacerlos, sino leerlos. ¿Por qué? También está comprobado que cuando tú, antes de dormir, lees las cosas, en la noche cuando duermes, tu mente repasa todo lo que ha hecho en el día. A mí me pasaba que definitivamente a veces yo me leía las cosas antes de dormir y no me las había aprendido, pero me despertaba y ya me sabía algunas cosas. Es un poco interesante y a veces tú dices como, pues qué raro, ¿no? Pero es que tu cerebro, mientras duermes, está repasando todo lo que has hecho en el día. Entre esas cosas, lo que estudiaste y si estás concentrado en las noches, en tu habitación, sin tu celular, sin distracciones, tu cerebro va a estar concentrado en eso y lo va a tomar como algo importante. El quinto tip es si necesitas estudiar con alguien, con un amigo o compañero del colegio o de la universidad. Estudiar con alguien a mí siempre se me hizo una buena idea, porque si tienes una duda la puedes compartir con esa persona y pueden entre los dos resolverla. Además, cuando tú logras explicarle a alguien o esa persona logra explicarte a ti algo, quiere decir que entendieron. Entonces, eso es un ejercicio muy interesante que lo hice también durante mi colegio o mi universidad y me sirvió muchísimo. Yo a veces estudiaba explicándole a otras personas lo que yo entendía y ellos me ayudaban con lo que yo no entendía. Entonces, es algo muy interesante que puedes hacer y te puede servir muchísimo. Sexto tip, si no entiendes algo, pregunta o investiga. En este momento tenemos todas las herramientas del mundo para preguntar y para investigar. A un amigo, a un profesor, a internet, videos en YouTube, tenemos todo lo que podemos tener, creo en este momento, para estudiar. Puedes también consultar un libro, leer sobre ese tema. Entonces, no te quedes con lo que te dan en clase. Si no entiendes algo, trata también de entenderlo tú solo o utiliza la ayuda de alguien. El séptimo tip es utilizar asociaciones. Yo me aprendía las cosas con asociaciones. Por ejemplo, algo que va a sonar un poco gracioso, pero cuando yo me aprendí los anélidos, el nombre a mí se me olvidaba muchísimo. Mi mamá se llama Nélida. Entonces, mi mamá me decía que cuando fuera a decir algo de eso en el examen, me acordara de ella y con eso me lo aprendí. Puedes utilizar miles de asociaciones con animales o de pronto, no sé, yo me aprendía también que recordaba cuando me ponían una estructura química, digamos, la estructura, me acuerdo de las purinas y las pirimidinas. La estructura que es más larga es la purina, que es la palabra más pequeña. Y la estructura que es más pequeña es la pirimidina, que es la palabra más larga. Entonces, yo me lo aprendía todo con asociaciones. Y esto es algo que es muy difícil que a uno se le olvide. El octavo tip, que también lo hice durante toda mi vida, es escribir los títulos, subtítulos y temas que te van a evaluar. Por ejemplo, yo siempre en una libreta escribía todos los temas que me iban a evaluar y mientras los iba escribiendo, iba recordando algo de cada tema. Escribir es muy bueno porque estás practicando lo que vas a estudiar. Lo puedes hacer antes y después de terminar de estudiar. El noveno tip es descubrir tu modo de aprender y de recordar. A cada persona le sirve algo diferente. Hay personas que son muy visuales, hay personas que son muy auditivas, hay personas que son sensitivas. Entonces, eso depende de ti. Por ejemplo, yo cuando... O sea, pienso que yo soy una persona algo visual porque cuando me preguntaban algo, yo recordaba en qué parte exactamente estaba de mi libreta. Y eso me ayudaba a recordar los dibujos y lo que había hecho en esa parte. Entonces, de pronto tenía una memoria algo así como fotográfica. Tú eres quien debe descubrir qué es lo que te queda más fácil. De pronto hay personas que estudiaban con audios, hay personas, compañeros que tengo que grabar las clases y luego las escuchaban todas. A mí eso a veces me funcionaba, a veces no, pero eres tú quien debe descubrir qué es lo que más le funciona. El último tip es el décimo. Es confiar en ti mismo y en que tú eres capaz de todo. Eso es algo súper importante. Te cuento ahí rápido una anécdota. Cuando yo empecé a ver química, me dio súper duro. A mí me gusta mucho la química y la biología, soy bióloga. Entonces, también la tuve que ver durante mi universidad. Pero cuando la empecé a ver en el colegio me dio súper duro. Yo literal lloraba en los parciales. Pero siempre me esforcé y dije, yo soy capaz, así me cuesta, yo soy capaz. Y después la pude aprender perfectamente. Entonces, algo muy importante es mandarle mensajes positivos a tu mente. Pasa con los idiomas, pasa con las matemáticas que tú siempre escuchas. Muchas personas que dicen, no, yo soy malo para las matemáticas. No, yo soy malo para el inglés. Si tú te metes eso en la cabeza, tu cerebro se va a programar para no recibir bien esos conocimientos. Y siempre te va a convencer de lo mismo, de que tú no eres bueno para eso. Entonces, la idea de que tú tengas como de que tú eres bueno y de que puedes aprender cualquier cosa, te va a servir mucho para que el conocimiento sea más fácil de adquirir y sea más fácil de interpretar. Bueno, este es mi video de hoy. Espero que te haya gustado. Esos 10 tips, como te digo, los utilicé yo siempre. Me fue muy bien en el colegio y en la universidad. Y pues espero que te sirvan de nuevo. No olvides que a cada persona le sirve algo diferente, pero espero que mis tips te sirvan y que te vaya muy bien siempre en el colegio y en la universidad. Nunca olvides que tú eres capaz de todo y que no importa el tema, pero tú lo puedes desarrollar. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!